Hay festivales y hay fiesta, hay música y está en la televisión pública. ¿Comenzó la Fiesta Nacional del Sol? Y llega desde San Juan, efectivamente comenzó anoche una nueva edición, la edición 2016 de la Fiesta Nacional del Sol en San Juan. Una fiesta que va a continuar hasta el próximo sábado 27 y donde ya desde el arranque hubo de todo. No solamente con las presentaciones musicales donde ayer la superestrella era Abel Pintos, que vamos a compartir contigo cómo sonó, sino que además ayer se anticipó lo que va a ser la elección de la reina. Sí, con cada una de las 19 reinas departamentales de San Juan haciendo su pasada porque el sábado se va a elegir la reina que es uno de los puntos más altos de la Fiesta Nacional del Sol. Anticipándote lo que va a pasar esta noche a partir de las 22 en la pantalla de la televisión pública, una noche bien rockera vas a tener con Catupecu Macho y después con Las Pelotas. Así que ya está hecha la invitación, ahora te invitamos a escuchar unos segunditos Abel Pintos. ¡Gracias! ¡Gracias!